Día 4 de febrero del 21. Hemos tenido una veía en el molino de trigo, lo que es la rueda de abajo de los álades se ha desprendido. Hemos tenido que suplementarla con gatos, elevarla, para llevarla al punto. Es decir, que coincida el gorrión macho con el gorrión hembra, y para que el eje esté totalmente centrado. Para ello he elevado la piedra. La piedra que la podemos ver ahora. Con el pescante, una vez instalado ya la rueda de los álades, que pueda finalizar ya este trabajo que hemos tenido, esta línea de día, que nos ha tenido paralizadas dos semanas. Vamos a poner en funcionamiento, para que veáis como de nuevo el molino funciona. Nos falta, estamos a falta de poner la carcasa en la piedra, poner la tolva. Vamos a poner en marcha. Para que veáis como funciona. Damos un poco de masa, la caprisa, y levantando arriba la compuerta, y una vez que haya discusión en ella, que haya construido inercia, lo que hacemos es regularla, y bajamos, y ponemos más o menos a la mitad. Ahí la tapadera, le da medio paso a la agua. Por eso es suficiente. Ahora la piedra está trabajando en grano, en este caso es un trigo. Ahora volvemos a hacer otra vez otro nuevo vídeo, para que veáis el funcionamiento, cómo extrae la guía. Vamos a iniciar colocando la carcasa ya en su posición, para resguardar lo que es la piedra, para que no salga el polvo de la harina de trigo, y al mismo tiempo en defensa, es decir, del visitante, para que no haya peligro. Esta es la carcasa, y la vamos, con la ayuda de Iñaki y de Patricia, vamos a ponerla en su sitio. Este es un trabajo que tiene que quedar bien puesto, es decir, en el sitio, y una vez que se ponga, a funcionar. Vamos a ponerlo. Cogemos para arriba, y os ayudo por aquí. A ver, el, no, el, le vamos al reparto, y ahora le vamos a girar. Va, y a tu, ahí, muy bien aquí. Vale, cuidado abajo, ¿eh? Ahora descansa, ¿vale? Ya le doy tiempo, cuidado con las manos, ¿vale? Vale, una, dos y tres, a la X. A la X. A ver, ¿ya está justo? Un poco para ver, y aquí ya está ahí, perfecto. Bien, un poco más, ahí está. Ahí está, cubierta la piedra ya, con la que más casta, o el guardapolo. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a montar la toro arriba, ¿eh? La carraca, y ahora ponemos termal. Esta es la carraca, que va en posición vertical, ¿eh? Hacia el eje, y aquí lleva un petón, donde va encajada, este orificio trabajado en madera, Esto es una carraca, con, con ocho, alteraciones, es decir, trabajada, para que golpee, ¿eh? Eh, la parte de la, de la bandera, y hace, un esfuerzo de automatismo, ¿eh? Esto va introducido, te puedes hacer, traigrarte, esto va introducido, puedes enfocar aquí, en el punto, ¿eh? En el tetón, que lleva el eje, eje metálico, ¿eh? Esta parte, ¿veis? Va introducida, ahí en ese tetón, se pone en posición vertical, a ver si somos capaces, ¿sí? Porque lleva su posición, ahí, ahí entra, posición vertical, ahora ponemos, la bandeja, que va a introducir aquí dentro, la carraca, girará, cuando se ponga en funcionamiento, el molino, aquí ahora vendrá puesta la tolva, con el grano, y aquí, ahora golpeará la bandeja, según, coge en marcha, eh, el molino, y caerá el grano. Lo que vamos a hacer, es elevar la tolva, ¿eh? Introducirla, como hemos dicho, en la carraca, en el vástago de la carraca, Es un agujerito en la bandeja, por la que entra la carraca, y ya descansa, ¿eh? Toda la tolva, todo el conjunto, ¿eh? Este armazón, que es el que sujeta la tolva, todo madera de roble, ¿eh? Envertecido, y esta la carraca en su posición, ¿eh? De aquí, de esta parte que tenemos, esta es otra carraca, con la cual regulamos, la altura de la bandeja, que nos salga más grano, o menos grano, según el trabajo, que vayamos a darle al grano, es decir, no el trabajo, sino para allá, donde vaya destinado, es decir, para comestible, uso comestible de harina, para bien hacer pan, o para uso ganadero, es decir, para los animales, necesitan un grosor, mayor, ¿eh? y ya está colocada la tolva, ahora el siguiente paso que haremos, será ponerlo en marcha, en funcionamiento, perdón, lo que vamos a hacer es, que no tenemos grano, vamos a echar grano, en este caso, trigo, tenemos aquí un saco de trigo, y como bien hemos dicho, lo que vamos a hacer, es llenar la tolva, la tolva de trigo, voy a levantar un poco más el saco, para que veáis, como el grano, que está cayendo la tolva, levanta un poco el polvo, el trigo, pero bueno, perfecto, ya está llenada la tolva, vamos a por el siguiente paso, voy a poner ya en marcha el molino, levantamos la pérdida, para que entre agua, y mueva el rovete, y mueva el eje, y ya está funcionando la cabeza, acabamos de poner la carcasa, que está ajustada ya, ahora lo que vamos a hacer, es que caiga grano, y vamos a bajar un poco la bandecita, para que este grano, de trigo, pueda entrar dentro de la rueda, y al mismo tiempo, hacer harina, bajamos de la carraca, un poco más, bajamos la bandeja, está cogiendo ya la velocidad, el grano está cayendo, y ya la rueda, ya se está llenando, de trigo, un poco más, va muy bien, perfecto, vamos a levantar un poco más, para que no caiga tanto grano, como os he dicho, ya veis la carraca, como pega en la bandeja, es un automatismo, movimiento, que genera el agua, a través del eje, lleva una velocidad idónea, vemos este ruido, el ruido típico de la carraca, es un ruido precioso, vamos a bajar un poquitín más, para que caiga más grano, un punto, una posición, ahí está perfecto, otro punto, ahí, veis como cae el grano, y dentro de un poco, se llenará todo lo que es, las paredes de la carcasa, una vez que se llenen las paredes de la carcasa, saldrá, con el punto de salida, es este que lo estoy indicando, con la mano, le tenemos que dar tiempo, por lo menos 5 minutos, va perfecto el ruido, ya podemos observar, que ya está saliendo, la primera harina, todavía huele, la piedra, un poco, a quemadito, se huele, se puede, oler, y se observa, el rozamiento todavía, huele como a pólvora, ya podemos ver, que ya empieza, a salir los primeros inicios, de la harina, de la harina de frío, caerá en el azca, un sitio limpio, donde almacenar, la harina, bueno amigos, pues ya tenemos, ya reparado el molino, ya hemos acabado, todavía se oye, un pequeño ruido del molino, ahora ya se ha parado, totalmente, como el freno, de un carro, un carro de bueyes, vamos a decir, un coche moderno, os invito a los cristarras, a que vengáis, para ver, la ferrera del pobal, en este caso, aquí donde estamos hoy, en el molino, para que apreciáis, una joya, con el molino, con el. Gracias.